Suma y resta, ¿vale? Esto también lo has dado Suma y resta, pero vamos a darle un twist Suma y resta, fracciones Si yo tengo que sumar, yo que sé Un medio más dos tercios ¿Qué hago? Muy bien, si tuviera el mismo, lo podría hacer el tirón Pero como no lo tiene Hago el mínimo con un múltiplo que es 6 Y hago lo que yo antes, reducía como un denominador 6 entre 2, 3 por 1, 3 6 entre 3, 2 por 2, 4 Ahora lo voy al gato, 3 más 4, 7 Ahora que tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se pone el mismo denominador Para restar, lo mismo 2 tercios menos un medio El mínimo con un múltiplo es 6 6 entre 3, 2 por 2, 4 6 entre 2, 3 por 1, 3 4 menos 3, 1 sexto ¿Vale? Ahora, otra cosita que te voy a sacar Y si tengo un número, ¿cuánto es? 1 menos un tercio ¿Cómo te ha enseñado a hacer eso? ¿Cómo te ha enseñado a hacer eso? El número es como si tuviera 1 partido Ahí está Y ahora ya lo hago como lo he hecho antes Mínimo un múltiplo de 1, 3, 3 Y quedaría 3 entre 1, 3 por 1, 3 3 entre 3, 1 por 1, 1 ¿Vale? Pero yo tengo un truco mejor Mi truco es 3 por 1, 3 3 menos 1, 2 tercios Por ejemplo, 2 más 3, 4 Anda, me vas a poner a mí a hacer ahí Que si no sé qué ¿Cuántos pasos voy a hacer yo ahí? Estamos locos 4 por 2, 8 8 más 3, 11 Arriba ¿Cómo te ha quedado?